5.314 metros cuadrados de terreno, 3.500 metros cuadrados de construcción, 10 habitaciones, 4 cocinas, 2 bares, 3 piscinas, un jacuzzi y canchas deportivas. Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Leonardo Shin, agente asociado de Pais Luxury Real Estate. Antes de empezar, dale al botón de suscribirse, te doy 5 segundos para que lo hagas. ¿Ya lo hiciste? ¡Perfecto! Veamos lo que puedes adquirir con 5.800.000 dólares en casa de campo. Cuenta con una hermosa jardinería frontal muy bien cuidada. Al ingresar a la propiedad, serás recibido por una impresionante entrada con un cómodo acceso para vehículos, que te dará la sensación de estar ingresando a un lujoso hotel. ¡Suscríbete al canal! El sonido de las fuentes de agua te da la bienvenida mientras te brinda paz y armonía. La entrada es realmente magnífica. He visitado muchas propiedades y esta entrada es sin duda una de las mejores que he visto. El diseño arquitectónico de toda la villa es fascinante, con una simetría impecable que te guía hasta la sala principal. Un aplauso para el talentoso arquitecto responsable de esta belleza. La sala tiene un diseño abierto que conecta de manera muy funcional con las diferentes áreas de la villa. Cuenta con un pequeño bar y varias zonas de estar. Todas las decoraciones con muebles de alta calidad. ¡Gracias! 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 El techo de doble altura con muchas entradas de luz natural es impresionante! Te sorprenderá la amplitud y luminosidad de este espacio El interior de la villa está adornada con materiales de lujo Como paredes en estuco, las maderas son robles brasileño y piso en mármol A medida que avanzamos nos encontramos con una de las áreas favoritas de la villa Una encantadora terraza con espacios para compartir Y un comedor donde se puede disfrutar de vistas al mar Ahora pasamos al área de comedor donde tenemos dos mesas con una capacidad total de 15 personas Continuando el desayunador integrado a la cocina muy amplia Con muchos gabinetes en madera preciosa y tope en granito negro natural ¡Suscríbete al canal! Esta es una de las cuatro cocinas que posee la propiedad Por esta puerta accedemos a la cocina caliente Y abajo hay otra cocina caliente junto al área de lavado y dos habitaciones de servicio Del lado contrario tenemos cinco habitaciones, cada una con una distribución diferente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por aquí la suite principal Muy amplia, con techo sumamente alto, cómodo walk-in closet, baño con lavamanos doble Y un jacuzzi privado en el balcón ¡Suscríbete al canal! 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 Pero la villa no se limita en un solo nivel Se puede acceder al nivel inferior por estas hermosas escaleras de madera en forma de espiral La apertura cóncava en el techo permite la entrada de luz natural iluminando la escalera El nivel inferior ofrece un gran espacio de entretenimiento con paredes y techos en estuco Cuenta con áreas de estar, un bar, una mesa de dominó y una mesa de ping pong ¡Suscríbete al canal! Además cuenta con un sauna que se accede por esta puerta y una cava de vino por esta otra puerta Y aquí nos encontramos con la cuarta cocina de la propiedad Cuenta con un desayunador, tope en granito natural y muchos gabinetes Y en este nivel tenemos 5 habitaciones más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto significa que hay camas suficientes para alojar hasta 25 personas cómodamente en esta villa Y ahora salgamos al patio y la piscina Se puede acceder tanto por estas escaleras como por la sala o el comedor La propiedad cuenta con tres piscinas como les mencioné anteriormente con diferentes profundidades La primera es la menos profunda ideal para los niños La segunda llega hasta la cadera Y la tercera piscina es la más grande y la más profunda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También encontrarás un jacuzzi creando un espacio de piscina espectacular Déjame aquí en los comentarios a quienes invitarías si fueras tú para que disfrute del sol y el ambiente Además hay una área de barbacoa con su correspondiente comedor al aire libre que se conecta con el patio frontal ¡Y esto no es todo! El patio es tan grande que han colocado una malla para jugar voleibol Y hay otro patio del lado lateral de la villa que tiene una cancha multiusos ¡Vengan a ver! Y aquí está la cancha deportiva para practicar baloncesto o tenis Esta villa tiene un inmenso terreno de 5,314 m2 3,500 m2 de construcción 10 habitaciones en dos niveles Espectacular entrada con fuentes de agua Mucho espacio de parqueo Una cocina fría, dos cocinas calientes y otra cocina en el sótano Varios comedores Dos bares Gran salón de entretenimiento Una cava de vino Sauna Terraza con vista al mar Canchas multiusos Canchas multiusos Jacuzzi Y una gran piscina dividida en tres para toda la familia Y todo esto pues el suyo por tan solo 5 millones 800 mil dólares Totalmente amueblado y equipado La villa tiene una alta demanda de alquiler Por lo que fue todo un desafío coordinar la grabación de este video Debido a la gran demanda de la propiedad Esto demuestra que esta villa No solo ofrece una experiencia de lujo y comodidad para sus propietarios Sino que también puede generar una excelente rentabilidad como inversión Si estas interesado en adquirir esta impresionante propiedad en casa de campo o cualquier otra Ya sabes que me puedes contactar a través de los detalles de contacto que voy a dejar aquí abajo en la descripción Y si te gustó el video déjame un like, un comentario y no olvides suscribirte al canal para que siempre estés enterado de las mejores propiedades de lujo que tenemos para ofrecerte Tu servidor Leonardo Shin se despide Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!